Bienvenidos a su canal, el día de hoy vamos a poner a prueba dos protectores solares, uno de Izin y este de alta gama y este que es de Farmacias Guadalajara y este es de gama económica, vamos a poner de un lado uno, de un lado otro y vamos a estar aproximadamente media hora bajo el sol para ver si ambos tienen el mismo resultado y pues bueno vamos a mostrarles en este momento no tengo ninguna marca de ningún lado lo que se alcanza a ver un poquito la sombra de aquí de donde estoy pero como pueden ver no hay alguna marca tan pronunciada entonces vamos a ponerlo en ambos lados para ponerlo a prueba De este lado me voy a poner el de Izin, voy a poner primero esta cantidad y vamos a poner una capa más y de este lado me voy a poner el de Kedel, que bueno no se si es así como se pronuncia, vamos a poner primero esta cantidad y pues como pueden ver son diferentes las texturas entonces de este lado a pesar de que me puse poquito se ve como si fuera pues mucho más, pueden notar la diferencia de capas, una más Oigan me faltó la cara, voy a utilizar este que es un primer y bloqueador solar y es transparente por ahí también ya les había dejado un video y son 3 o 4 pumps, no recuerdo en este momento pero son los que indica la marca, son 3 o 4, eso si es un hecho y miren antes de salir les quiero mostrar ambos lados, el de Izin pues absorbe mucho más rápido y el de este deja la tapa ligeramente blanca todavía y en la parte de atrás todavía es más notoria pero bueno ya pasaron 20 minutos así que ahora si vamos a la calle Oigan ya fueron los 30 minutos, ya ahora si ya me metí y ahorita vamos a ver si quedó alguna marca Listo, ahora si ya pasó media hora y vamos a checarnos, de este lado pueden ver que todavía queda la capa no se terminó de quitar y de este lado pues si no se alcanza a ver nada Me quité el top para que pudiéramos ver el tema de las marcas pero antes me voy a limpiar con una toallita para quitarme el protector y vamos a ver que tal les queda Y ahora si podemos ver, les muestro de este lado De este lado yo creo que se alcanza a ver ligeramente aquí rojo y de este lado justamente en esta parte es donde estaba el top por lo cual se ve un poquito más clarito pero yo creo que si se alcanza a ver un poquito la parte del quemado incluso aquí se ve una línea y de aquí para acá empieza la parte rojita entonces de este lado yo creo que si se alcanza a notar un poquito más y ahí está la espalda de este lado aquí se alcanza a ver la marca de la presión del top que es esta lindecita justamente esta lindecita pero del resto siento que no se marcó pero siento que si me protegió más de este lado quedé el acing y como vieron también en el rostro no tengo quemaduras normalmente para ese tipo de sol cuando he salido 15, 20 minutos o algún tipo de mandado si me deja en esta parte rojo y también en las partes donde me deja marcado pues es cuando utilizo ropa sin manga que se me olvida utiliza el protector para salir en esas idas rápidas compren el bloqueador solar que se ajusta a su bolsillo no tienen siempre que estar comprando el más caro el más nuevo, el dermatológico oye ya pasaron aproximadamente dos horas desde que me metí aquí a mi casa y bueno ya estaba editando ya casi lista para subir el video pero les tengo que compartir que de este lado estoy sintiendo como un poquito de ardor que es el normal cuando te expones al sol directamente entonces bueno así es como siento a pesar de que fue media hora si estaba intenso el sol entonces de este lado siento ese ligero ardor de este lado no siento nada también vieron que en el rostro me apliqué un producto diferente en la cara tampoco siento en ninguna zona absolutamente nada de este lado fue el de Isin no estoy diciendo de ninguna manera que sea un mal producto simplemente yo creo que había que aplicar un poquito más porque como vieron es una capa muy ligera a diferencia de este lado aunque es un producto económico la capa si era un poquito más densa que el de Isin aquí lo importante es que te protejas de los rayos solares porque a la larga te pueden ocasionar muchos males no olvides consultar con un especialista que ellos son los que te van a dar siempre un tratamiento adecuado para tu tipo de piel eso fue todo por hoy nos vemos en un próximo video bye